... Grecia copa titulares cuando hablamos de la economía de Europa. Para el país es muy importante crecer y que la gente vuelva a conseguir trabajo. Nosotros hemos querido hablar sobre el empleo, el crecimiento, la inversión y la competitividad con Jürgen Katainen. ¿Cómo es de flexible Europa cuando hablamos de políticas? ¿Grecia es un buen ejemplo para hacer esta pregunta? Solo unos cuantos países pueden pagar para estimular su economía. Pero el mejor estímulo que pueden llevar a cabo todos los Estados miembros ahora es hacer reformas... ...que realmente cambien o hagan más flexible el país en cuanto a mercado laboral o entorno empresarial. La flexibilidad y el estímulo significan que tienen que estar dispuestos a reformar nuestras sociedades... ...y muchos gobiernos lo están haciendo. ¿Cree usted que Grecia no lo está haciendo o cree que Europa es muy lenta en reaccionar... ...y que las reuniones entre el Eurogrupo y la Troika terminan cayendo en saco roto? Grecia ha logrado muchas cosas buenas. Si miramos, por ejemplo, el superávit económico primario es uno de los más grandes de Europa. También el crecimiento económico es muy fuerte, pero después de las elecciones las bases económicas no han cambiado... ...y el Eurogrupo acaba de llevar a cabo el primer paso y continuará haciéndolo... ...para encontrar una solución que sea aceptable por los 19 Estados miembros. Así que tenemos que aceptar que la economía en Grecia no ha cambiado, pese a que el gobierno sí lo ha hecho. ¿No cree que nos podemos encontrar en la situación de que pase demasiado tiempo y las metas estén fuera de su alcance? Con respecto a la toma de decisiones europeas, vamos siempre rápido. Hace algunos meses dijimos que íbamos a llevar a cabo un nuevo triángulo de inversión... ...con el Fondo de Riesgo, con el Mercado Único y los proyectos transparentes, y ahí seguimos. Durante esta primavera, muchas de estas piezas de este rompecabezas estarán en su lugar. Pero cuando miramos las reformas nacionales, estas llevan más tiempo de lo esperado... ...porque las reformas son muy profundas y no son fáciles políticamente hablando. ¿Cuál cree que es el buen compromiso para Grecia? Porque si siguen el camino de Siritsa, quizás otros países se pueden preocupar. A Grecia le ayudaron otros países europeos. Y está claro que tiene que seguir haciendo reformas para poder crecer. Aún es pronto para decir cuál será el resultado final. Pero la Comisión se ha comprometido a ayudar a Grecia. Tenemos que asegurarnos de que la gente pueda obtener sus medicamentos... ...y que vayan a tener atención médica si lo necesitan. Por lo tanto, estamos con el pueblo griego. Ahora los 19 Estados miembros, los 19 electorados, los 19 gobiernos y parlamentos deben aceptar... ...para realizar un programa de ayuda y, por supuesto, lo más importante es que el gobierno esté dispuesto a cooperar. Si el plan de inversiones se basa en los bonos ligados al crecimiento, ¿por qué Grecia no puede al mismo tiempo ofrecer ese tipo de bonos? Las autoridades griegas deben asegurarse de que la confianza en el país sigue en aumento. Esto significa que deben mostrar valor y hacer reformas para el crecimiento. Y tienen que cuidar su política fiscal, porque de lo contrario nadie va a invertir en Grecia. Especialmente se aumenta la incertidumbre, como lo ha hecho en las últimas semanas. Pero, por ejemplo, un nuevo fondo podría financiar proyectos, proyectos del sector privado en Grecia. Se ha construido de una manera en la que ya no se pueden asumir más riesgos, pero hay que dar imagen de confianza... ...si no nadie querrá invertir en el país. Hablemos sobre el plan de inversiones de la Unión Europea. ¿Qué tipo de reacción hubo por parte de los inversores? ¿Es realista? Bueno, la respuesta ha sido muy alentadora. En primer lugar, tenemos que actuar muy rápido. Todo debe estar en su lugar antes de finales de junio. Antes de esa fecha, podemos empezar a aumentar los préstamos a pequeñas y grandes empresas. Aún no conocemos los proyectos que dependen del sector privado, porque el nuevo fondo solo financiará las inversiones... ...y la colaboración público-privada. Se han realizado algunas preguntas, como por ejemplo, ¿por qué estamos usando cifras tan elevadas? Pero nuestra estrategia se basa en los préstamos históricos B e I. Por eso los 315.000 millones de euros representan una cifra más baja que el crédito B e I. Por eso nadie puede poner una fecha, esa es la información que tenemos hasta ahora. Por supuesto que estamos interesados en muchos recursos de fuera de Europa... ...y una vez que sea el momento, estaré feliz de visitar otras partes del mundo. ¿Cree que el programa de expansión cuantitativa del Banco Central Europeo está haciendo más fácil vender el plan de inversiones? Ha sido muy útil y se ha estabilizado la situación. Con la actual política monetaria y si el euro se abarata y el petróleo también... ...todo ello creará un estímulo tremendo en la economía de la zona euro. Mi última cuestión, señor Katainen, ¿qué es lo que le quita el sueño? ¿La deflación, Grecia, la falta de crecimiento, el plan de inversiones? Digamos plan de inversión, porque aún hay mucho trabajo por hacer. No estoy preocupado por la espiral deflacionaria momentánea. Estoy trabajando muy duro para el plan de inversión, porque puede hacer que las cosas cambien. No va a cambiar el mundo entero, pero ayudará a los inversores privados a invertir en Europa... ...a invertir en proyectos de creación de empleo real en toda Europa.